¡Suscríbete al canal! 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 así voy a volver a hacerlo con otro color a ver qué tal me funciona ahí está no se corre mucho pero sí estoy notando que sí se corre un poquito de esta manera así como en cruz y no pero así sí se corrió un poquito entonces eso sí estamos se me parece muy raro porque se supone que pues son hay leyes no deberían estar pasando eso pero bueno ahora vamos a entenderlos en mi agenda y en mi biblia a ver qué tal funciona ok eso aquí tengo ya mi agenda voy a anotar algo ok nada más para ver qué tal funciona voy a agarrar otros colores para que vean los diferentes colores porque eso este color está bien bonito está como casi transparente vean casi no se nota está raro es agarrar este azul y voy a agarrar este ok so funcionan muy bien ahí este está casi transparente está bien raro ese color y quiero ver si se traspasan hacia la parte de atrás lo cual no funcionaron bien y ahora voy a intentar con esto a ver qué tal funciona si se traspasa hacia el frente si lo utilizo de los dos lados de inmediato porque obviamente ya seco creo que no pero a lo mejor haciéndolo así sí ah y quiero hacerle varias pasadas a este nada más para ver si lo hago como más como como paso sobre el mismo color y un poco más la hoja si se traspasa ok eso no no se traspasó mucho vean creo que aquí si en este pedazo nada más estos otros funcionaron bien este otro que en el que anoté más como pluma si se traspasó un poquito pero también puede ser que este color está súper 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 clarito pero funciona funciona muy bien para eso y ahora vamos a intentarlo con mi biblia porque les digo que quiero ver si se pueden utilizar para este tipo de cosas y bueno vamos a ver qué que no quieres que rayarla como mucho ok bueno voy a utilizar este que es un color creo que más oscurito para subrayar esto nada más para ver si se traspasa hacia la parte de atrás no se traspasó nada nada vean eso no se traspasa y es un color oscuro ok ahora voy a utilizar este nada más para intentar otro color porque puede ser que sea nada más el color ok este si traspasó un poquito más y creo que agarré dos hojas y por eso no se veía oh my goodness ok caí en mi propia trampa está tan delgadito este ok so no pero no se traspasa mucho creo que sí funciona porque vean no traspasa muchísimo entonces creo que sí funciona para esto si quisiera utilizar el lado este vamos a ver si quisiera hacer una anotación nada más voy a hacer no sé tres puntos no sé algo así no quiero realmente escribir mucho en mi biblia este nada más es para lo estoy haciendo por ustedes pero vean por ejemplo si quisiera escribir algo o sea no se traspasa mucho creo que si funciona para esto la verdad es que no es mucho lo que se traspasa yo en lo personal no lo haría no los no lo utilizaría para esto pero si quieren hacerlo creo que no les va a dañar mucho porque vean no se traspasa mucho y eso que las hojitas están súper súper delgaditas tanto que agarré dos pensando que era una pero vean eso es el eso es la cantidad que se va a traspasar y te voy a contar porque ya está seco y no 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 es mucho lo que se traspasó de hecho creo que se ve un poquito menos pero sí creo que si están buenos me gustaron este que les digo yo no los utilizaría para mi biblia he hecho otras cosas con mi biblia pero eso no los de las hojas o sea no hay vean esto lo hice cuando estaba como que tenía no sé como 13 años no recordaba siquiera haber hecho esto wow y según este algo les digo que siempre ha sido como de arte eso wow no puedo creer que tenga todo esto todavía esto me hubiera gustado que tuviera fecha pero bueno creo que sí funcionan porque les digo no no traspasa mucho entonces no sé si como que la vas a dañar tanto pero creo que si va a notas y muchísimo entonces si yo sinceramente no lo recomendaría en cuanto al precio no está nada caros estos están en amazon les voy a dejar el link en la cajita información y están alrededor de creo que cinco dólares creo que cinco y feria o cuatro y feria la verdad no recuerdo pero si alrededor de cinco dólares lo cual es un precio muy 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 bueno para hacer la cantidad que son que es 12 o sea trae 12 trae muchos colores este está bien bonito está súper transparente pero realmente me gustó creo que mi favorito en esta ocasión fue este déjenme saber qué color les gustó ustedes aunque va a estar difícil me gustó el azul y hay como dos azules pero espero que les haya gustado este vídeo si te gustó no dejes de suscribirte comentar de like déjenme saber si quieren que haga review de algo otro tipo de material de arte los quiero y hasta la próxima y vayan a verlos están en amazon súper baratos y si los recomiendo están padrísimos pero bueno los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos